Ah, es un mal momento, Bob Esponja. ¡Ah! Oigan, ya vio lo que está pasando aquí. ¡Ajá! Ustedes simplemente tenían que seguir haciendo morisquetas. No pudieron hacerle caso a mi advertencia, ¿cierto? Lo siento, pensamos que era otra de sus historias. Estoy perdiendo dinero porque ustedes pensaron que estaba contándoles una de mis historias. Esto me iluja tanto que simplemente podría... Podría, podría, podría... No, no, no puedo mover mi cara. También tengo la cara congelada. ¿Cuál es el problema aquí adentro? Calamar, ¿no podrías quedarte con la cara congelada? ¿Cara congelada? Yo creía que eso era un mito. Ah, y también cangrejo. ¡Oh, esto es impagable! Oigan, mi, mi, mi cara. ¡Oh, mi cara! Oigan, miren lo que han hecho. Miren, Calamardo también la tiene. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no es gracioso! ¡Dejen de reírse! ¡Ah!